Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo y ahora más rojo que nunca y además con toda la razón porque vamos a hablar de la bruja satánica que ha sido premiada atención con el premio Princesas de Asturias 2021 de las Artes ojo al dato que le pasa a la Casa Real que le pasa a la Fundación Premios Príncipes de Asturias para dar este premio pero aquí vamos a sacar la cara de todos los responsables por premiar a una adoradora de Satán eso que lo sepan ustedes pero antes de eso, amigos, quiero hablarles de algo que puede salvarles la vida a todos ustedes y quiero que escuchen este mensaje porque es un mensaje que está dando la asociación Protege Tu Vida una asociación que quiere salvar más de 7.000 vidas al año y sobre todo, amigos, a veces es necesario es necesario tener un desfibrilador a mano para salvar la vida y mucha gente se ha muerto desgraciadamente por eso por eso quiero que escuchen este mensaje ¿sabías que hay 30.000 muertes en España por infarto? ¿que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea un hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿que precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco y amigos antes de que ustedes se hagan esta pregunta podríamos haber salvado a un familiar pues infórmese en Protege Tu Vida EU y seguramente que verán que la posibilidad de salvar a nuestros familiares y a nuestros seres más queridos es muy fácil este proyecto tratamos de salvar 7.000 vidas adelante con él y vamos ya con lo que nos traían amigos vamos a conectar con nuestro querido Arturo Picatoste buenas noches don Arturo ¿cómo está usted? muy buenas encantado de volver a estar con vosotros como me gusta decir a mí en mi programa de mi canal de Youtube saludos cordiales en Cristo y María para ti y para todos los que hacéis vuestro magnífico programa y toda la audiencia pues el placer don Arturo es nuestro voy primero vamos a hablar de la bruja Mariana Abramovic pero primero vamos a ver el vídeo de la Fundación Princesa de Asturias porque queremos que salgan las caras y los nombres y los apellidos de los responsables de esta majadería adentro vídeo el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 integrado por José María Cano de Andrés María de Corral López Doriga Dionisio González Romero Blanca Gutiérrez Ortiz Sergio Gutiérrez Sánchez Lucas Macías Navarro Ricardo Martí Fluxá Fernando Masabeu Herrero Hans Meike Paeje Elena Pimenta Hernández José María Pou Serra Sandra Rotondo Urcola Benedetta Tagliabue Patricia Urquiola Hidalgo Tadanori Yamaguchi Aarón Zapico Braña presidido por Miguel Zubaza Miranda y actuando de secretaria Catalina Luca de Tena y García Conde Marquesa del Valle de Tena acuerdan conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 al artista serbia Marina Abramovic La obra de Abramovic es parte de la genealogía de la performance Pues ahí tenemos le dan el Premio Príncipe de Asturias don Arturo a Marina Abramovic ¿Quién es Marina Abramovic? Bueno habría que decir muchas cosas de esta señora yo lo que sí te puedo decir de entrada es que ver su llamémosle obra como lo quieran llamar como le gusta llamar ellos espectáculo de performance te pone mal el cuerpo te pone mal el cuerpo no recomiendo a nadie que lo vea es mi opinión en mi opinión yo cuando he analizado algunas de sus eso pues actuaciones ritos porque más bien son ritos pues te deja muy mal cuerpo no me gusta esta es una mujer que nació en 1946 Serbia que bueno pues que se dedica a este tipo de espectáculos pero que es más bien conocida como la bruja de la jet como una alta sacerdotisa de la élite amante del canibalismo poderosa, influyente, ocultista conectada con los más altos niveles de la política y del entretenimiento que tiene en el 2016 se hizo bastante famosa en Estados Unidos se hizo trending topic la invitación que le hizo a los hermanos Podesta al jefe de la campaña de Hillary Clinton para pues pasar un un rato con con una cena con un spirit spirit cooking que fue un trending topic en Twitter en todos los Estados Unidos y y es bueno algo que que se descubrió que que todos los políticos o muchos políticos están vinculados al satanismo porque ella lo ha dicho todo lo que ella hace lo hace con sangre que no es no es pintura ni nada estas son las esas cenas espirituales donde se pone a escribir en en la pared una serie de de frases bastante desagradables mira yo lo que creo Jesús Ángel es que con este premio lo que quieren es normalizar el satanismo normalizar toda esta mentalidad ellos ya se están quitando la careta y nos la están poniendo a nosotros al pueblo le hacen que todo el pueblo lleve lleve careta por la calle lleve esas máscaras horribles que no sirven para nada porque científicamente no tienen ningún sustento pero nos hacen a nosotros llevar la careta porque esas esas máscaras son un signo un símbolo de sometimiento de esclavitud y estamos viendo unos tiempos donde ya los satánicos están desatados incluso pues en las en las manifestaciones las las que se manifiestan en Estados Unidos y en muchas partes del mundo por el globalismo se manifiestan como satánicos y en todo tipo de manifestaciones pues de aborto y de muchas cosas no esconden dicen que son brujas o que son descendientes de brujas en fin yo creo que en definitiva hay una cosa que también que David Spang el director por la UNO de la iniciativa planetaria que es un miembro francmasón ha dicho ha declarado que nadie podrá entrar en el nuevo orden mundial a no ser que rinda culto a Lucifer nadie entrará en la nueva era a no ser que tome parte en una iniciación en una iniciación satánica es decir yo creo que con este tipo de premios pues quieren dar normalidad a todo esto ya pues la propia Chelsea Clinton declaró que que hay que respetar al al satanismo que es una religión que merece bueno todo tipo de respeto se ha manifestado y bueno y lo del canibalismo lo mismo existe un ¿qué no es eso del canibalismo? porque se ha declarado esta mujer caníbal o sea de comer carne humana bueno en Los Ángeles hay un restaurante donde tienen su propia página web donde se anuncian y muchas personalidades varias vinculadas a ella amigas de ella pues han manifestado que van allí tranquilamente y que les gusta eso pero esa carne esa carne humana ¿de dónde la sacan? ¿de la funeraria? ¿o matan a la gente directamente? porque eso es una aberración totalmente eso lo tienen ellos un poco en secreto no quieren especificar dicen que son donaciones de gente que igual que la gente dona el cuerpo pues para que lo estudien los médicos pues que si les donan esto yo creo que deberían de hacer una investigación obviamente para saber de dónde viene pero en la propia página web lo explican dicen eso pero ambiguamente no dicen realmente de dónde vienen así que no no podemos saber no podemos saber lo que sí te quería comentar es que es una pena ¿no? que nuestro rey Felipe VI y me gustaría hacer un llamamiento a él porque ha declarado recientemente su total apoyo a la agenda 2030 que es pues por la implantación de este nuevo orden mundial y ya te he leído lo que lo que han dicho este director de la ONU de la iniciativa planetaria que nadie pondrá de entrada en el nuevo orden mundial a no ser que rinda culto a Lucifer bueno pues el rey Felipe VI ha declarado recientemente todo su apoyo a la agenda 2030 la reina Leticia que sepamos que esté publicado desde el 2015 en la casa del libro en Madrid ya se compró libros vinculados al ocultismo también tiene mucha afición por este tema por lo visto compra muchos libros relacionados con esto con Aleister Crowley bueno decirte por ejemplo de esta la reina Leticia le gusta mucho el ocultismo al igual que la señora Marina Abramovic si exactamente bueno Marina Abramovic es que tiene dos tiene dos maestras que son dos ocultistas Alexandra David Neal y la Madame Blavatsky son dos ocultistas que se caracterizan por despreciar por supuesto a Jesucristo a la revelación de Jesucristo a la fe de la iglesia y todo es pues eso vinculado con con la brujería con el esoterismo con el mundo con el mundo espiritual pero 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 negro obviamente y tienen también esta Marina Abramovic tiene a Telema que es la filosofía basada en la obra de Aleister Crowley padre del satanismo moderno pues como base Aleister Crowley que tiene una frase que es muy conocida que es haz lo que quieras así podrás ser ya nos advirtió el exorcista que fuera que ya murió del Vaticano Gabriela Mort que todas las escuelas satánicas tienen ese lema haz lo que quieras así podrás ser es decir sin someterse para nada a los mandamientos de Dios ni de la iglesia ni nada esto es lo que caracteriza a todos los satanistas y esta mujer pues está totalmente vinculada a este señor Aleister Crowley padre del satanismo moderno Don Arturo Picatoste muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo un fuerte abrazo y un saludo para todos los españoles que están viendo esto y ojalá se tomen en serio ojalá se tomen en serio nos tomemos todos en serio nuestro bautismo y hagamos la renovación de las promesas bautismales en las cuales renunciamos a Satanás y a todas sus pompas obras y demás un saludo aquí que vea el mundo al rojo y no renuncia a Satan se le prohíbe ver el mundo al rojo estupendo un fuerte abrazo Don José Antonio Vera le puedo hablar de la experiencia 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 Abraham Movis le voy a decir su experiencia consistía en lo siguiente esto es un lo hizo en el año 97 y decía que había que mezclar leche materna fresca con leche de esperma fresca bébela en las noches en las que haya terremoto con un cuchillo filoso corta profundamente dentro del dedo medio de tu mano izquierda come el dolor y gira rápidamente hasta que pierdas la conciencia e intenta comer todas las preguntas del día usted cree que es normal que una persona que hace o dice este tipo de cosas le demos un premio que al final no quiero meterlo en problemas por lo que usted representa y lógicamente pero esto no es serio todo eso que dice esta señora y todo lo que hace me parece una atrocidad es verdad que los premios principios de Asturias usted ha sacado todos los miembros del jurado pero no todos los miembros del jurado a votar favor esto es así al final habrá habido una mayoría después de muchas votaciones porque siempre se producen muchas votaciones y ha salido esta cosa que a mí me parece un auténtico esperpento pero que quiere usted que le diga y todas esas cosas que nos ha dicho el señor Picatostego es que son terribles porque yo la verdad es que este es un mundo en el que siempre no sé me ha producido mucho reparo ni siquiera mirar porque es que me da miedo esa es la realidad me da miedo entonces sin embargo parece y de esto don Rás seguro que sabe mucho más que todos nosotros parece que este es un mundo que sí que existe que es un mundo ahí incluso potente que se mueve bastante y que es verdad parece que podría haber pues cada vez más personas que estuvieran vinculadas a él no sé no sé a mí y sobre todo además esto que ha hecho el señor Picatoste de vincularlo directamente con la agenda 2030 que ya nos produce muchísimas dudas que por cierto esta semana ha sido presentada aquí por el señor Sánchez que le llama la agenda para no decir lo mismo la ha llamado la agenda 2050 realmente es la agenda 2030 todas estas cosas que se han dicho en esa presentación futurista del señor Sánchez y el señor Redondo están en la agenda 2030 y pensar que toda esta gente que está intentando controlar el mundo vaya usted a saber de qué manera pues están además vinculadas con este tipo de grupos produce bastante bastante miedo ¿eh? Don Rás ¿se iría usted a cenar en una noche oscura de luna llena con Mariana Abramovich? con mucho gusto me encanta ¿y qué que se comería primero? por eso para el menú sería el siguiente lo tenemos aquí esperes un segundo se lo busco rápido no hombre es comer no 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 usted ha dicho que se iba a cenar ¿no? tendría una spirit cooking cenar normal ¿qué que se comería primero la leche materna fresca o la leche de esperma fresca o el restaurante ese de comida humana ¿no? si tú sabes directamente usted ha dicho usted ha dicho que se iría con ella tranquilamente lo delicado que soy para comer y cenar pero hombre hay que probar nuevas experiencias tendría una spirit cooking con la señora Abramovich yo si me siento con ella para conocer saber más más cosas sobre su rito sobre el ocultismo y sobre el 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 que practica y el arte el que practica ella pero tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Arturo por por vincular todo el mundo con el con el satanismo con el ocultismo porque por ejemplo la reina Leticia esta está publicado es verdad la la reina Leticia no Sofía era miembro del club Bilderberg y tiene algún vínculo con el nuevo orden mundial y con la masurería bastante vínculo y también el rey Juan Carlos pero cuando lo anunció su su entrada en el club Bilderberg en el año 2004 anunció todos sus cargos sus títulos a la reina Leticia la reina Leticia nunca asistió a ninguna reunión del club del club Bilderberg tampoco el rey el rey eso no ha dicho nada que que haya entrado en el club Bilderberg ha dicho que le gusta el esoterismo al igual que la señora pero no tiene nada que ver pero una cosa es el esoterismo y otra es el satanismo es el satanismo eso es lo que ha dicho y luego si hablamos si hablamos de esta señora Marina Abramovich es una señora es verdad que Serbia nació en el año 1946 a partir del año 70 empezó a practicar este rito este arte que le llama ella arte es más bien su ritual es una mezcla entre el ritual satánico es una danza juego con el cuerpo una de las danzas más famosas que hizo ella el arte que hizo ella está en el JobTube está publicada también se llama el ritmo 5 que traen una estrella de 5 puntas le queman muy grande le queman y ella se pone en el medio desnuda totalmente corta el pelo y corta también las uñas de los dedos y empieza a hacer danza encima del fuego este es una una mezcla entre el sufrimiento del cuerpo danza un ritual que adora el bafomet el bafomet es el lúcifer el bafomet hay un ritual dentro de la masonería y una rama y una rama dentro de la masonería que adoran esta figura es una figura es cabeza de cabra cabeza y patas de cabra con cuernos y pecho de mujer y atrás alas negras grandes y de esos rituales el bafomet es el mismo lúcifer es el mismo satanás y esto es lo que ellos adoran y lo que ellos practican aparte el año 2016 Hillary Clinton ella misma no solamente su gabinete ella misma invitó Marina Abramovich a su casa la Casa Blanca para hacer un ritual satánico ayudándola en las elecciones y salió mal Hillary Clinton cuéntenos eso que nos interesa utilizó Marina para hacer un ritual satánico o sea Hillary Clinton se puede decir que hacía práctica satánica claro y la tiene Clinton es muy conocida es miembro del Rosa Cruz es miembro del grupo Bohemias el grupo Bohemias es el grupo más satánico que hay y están todos los grandes políticos de Estados Unidos los grandes personajes Bush Bush padre Bush hijo Clinton el marido también Kissinger participan todos los años en el mes de septiembre hacen un festival en un bosque y ahí se dice se cuenta pero no se afirman dicen que hacen hasta un sacrificio humano y madre mía que un sacrificio humano o sea que hacen sacrificios humanos directamente esta gente pero a quien sacrifica pues algún vagabundo o algo así nadie 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 sabe pero hay muchos periodistas que han nadie puede entrar en estas reuniones algún algún periodista pues entró y cuenta eso cuento yo en algunos en mis apuntes el que tengo para mi próximo libro sobre eso cuéntanos usted vaya adelantándonos porque nos queda muy poco tiempo ¿qué son los Illuminati? ¿quiénes son los Illuminati? los Illuminati es la la rama más más poderosa dentro de de la mazonería y lo más la más antigua los se llaman los los auténticos y los Illuminati esto es el que ellos dicen que nosotros sabemos toda la sabiduría y toda la luz del mundo y esto es el que se forman entre ellos el nuevo orden mundial ¿están todos en el foro económico mundial? todos todos están aparte hay hay grandes personajes dentro de de los grandes personajes todos los presidentes de Estados Unidos los más potentes los más conocidos ¿cuáles son? Kissinger por ejemplo Henry Kissinger es el arquitecto de la de la de la política exterior de Estados Unidos desde siempre Joe Biden Clinton Bush Donald Trump no Donald Trump no Donald Trump él se dice Carter tampoco es Illuminati y Obama Obama sí Obama del grado 33 es mazón de Illuminati también del grupo de los bohámios ¿y en España tenemos Illuminati? hay muchos grupos el Ateneo está lleno ¿el Ateneo? no, no pero yo digo de políticos sí, sí, sí yo no voy a decir nombres pero aquí en España pero hay muchísimos ¿de qué partido? en el Ateneo tengo este cuidado que esto de los sacrificios humanos hay que tener mucho cuidado en el en la gran mayoría de ellos se reúnen en la Ateneo de Madrid quiero que vea don y hay muchos hay muchos grupos también sectas sectas religiosas son Illuminati se declaran que son católicos pero en realidad son Illuminati más son quiero que vea el siguiente vídeo porque don Raad ha adelantado varios digamos políticos Illuminati pero atención a esta noticia que identifica a 10 famosos muy conocidos con los Illuminati vamos a ver el vídeo pues ahí tenemos amigos algunos algunos Illuminati a ver todos el Illuminati la masonería el orden el nuevo orden mundial todos estos no recogen o no acogen personas cualquiera o sea gente poderosa gente que tiene muchísimos seguidores tiene mucha influencia en el mundo y claro se aprovechan de ellos para tener el poder y dices todo anda con el poder ellos quieren el poder y ellos y ellos Illuminati aspiran un día que gobernan el mundo y no me extraña que la pandemia que estamos viviendo hoy día es una obra de los Illuminati pues atención amigos hablando de Illuminati de pandemias y de cosas muy extrañas que no lógicamente no podemos decir todavía pero ustedes son muy inteligentes saben por donde vamos miren este vídeo donde Pedro Sánchez presentaba la agenda 2050 y hablaba adelantaba de un suicidio demográfico directamente en España pero hablaba de casi de un millón menos de personas en el año 2050 atención en el 2050 un millón menos de personas entre edades comprendidas entre los 3 años y 23 años ¿está Pedro Sánchez adelantando algo que pueda pasar como consecuencia de lo que está pasando actualmente que todos ustedes saben de esas sustancias que algunos están inyectando vamos a escucharlo ¿a qué me estoy refiriendo? por ejemplo sabemos que de aquí al año 2050 es muy probable es más que probable que España tenga casi un millón de estudiantes menos entre los 3 años y los 24 años si lo gestionamos bien esto en lugar de ser un drama puede ser una enorme oportunidad para permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en ningún incremento del gasto público actual pues ahí tenemos tenemos muy poco tiempo os dejo 30 segundos a cada uno bueno yo creo que ellos lo que van a decir es que por una cuestión de regresión demográfica pues simplemente habrá menos habitantes en España lo que pasa es que por otra parte es contradictorio porque también efectivamente con las entradas de oleadas de inmigración ilegal al final tú tienes siempre más población o sea que no sea que lo explique mejor que lo explique mejor don Raad porque a lo mejor lo que escuche usted vale y tenga cuidado porque estamos en YouTube y hay censura a ver lo que dice usted a lo mejor tiene que ver lo que dice el señor Sánchez con lo que los efectos secundarios de algunas sustancias que se están metiendo de forma generalizada a una parte de la población no hombre yo no creo porque es que nosotros estamos controlados porque por ejemplo si yo busco algún producto para cualquier cosa pues el día siguiente me mandan un montón de propaganda estamos controlados por el móvil por los medios de comunicación por todo yo no creo pero yo sí creo muy rápido yo sí creo que y está publicado o sea todo lo que estamos diciendo está publicado no hace falta censurarnos porque está todo ahí y está publicado en el libro de Kissinger dice dice que el mundo y se publicó hace 10 años su libro dice ningún gobierno en el mundo sabe gobernar tenemos que formar un grupo de illuminatis de gente sabia para gobernar todo el mundo ese es el nuevo orden mundial pues ahí está don Raaz con sus sabias palabras amigos vamos a escuchar la opinión de todos ustedes y vamos a organizar directamente con nuestra querida Verónica adelante Verónica muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches para todos así es aquí ya tengo sus mensajes pero antes quiero recordarles las formas que tienen de contactar con nosotros y de por supuesto visualizar nuestra maravillosa programación nuestro número de whatsapp 669-728673 para siempre mantenerlos informados si allí envían quiero información les van a llegar todos los links y las noticias más reales y veraces también distrito tv.es es nuestra página web allí la tienen a su disposición las 24 horas del día siempre con programación telegram barra distrito televisión dailymotion barra distrito tv y por supuesto nuestro canal de patrón y youtube también distrito tv ahora sí vamos con todos sus mensajes soy muy mal pensado pero esto me está empezando a mosquear primero las maletas de delci y ábalos luego los 50 millones de plus ultra y ahora 30 millones a marruecos no estará sánchez preparando su huida como puyemón pero con dinero de los españoles para seguir en otro país con el elevado tren de vida creo que esto se debería investigar pues sí a lo mejor sánchez está preparando un retiro dorado como el señor zapatero siendo el embajador de la sanguinaria narcodictadura de venezuela hay que esperar hay que esperar yo creo que que mejor esperamos a ver qué es lo que sucede tenemos otro mensaje pedro sánchez fue a ceuta porque fue a bascal si no no habría ido los socialistas cambian la historia para criticar a los que hicieron cosas buenas por españa como por ejemplo han hecho con el rey juan carlos y tenemos otro mensaje quieren una guerra civil con europa a la cabeza el objetivo gibraltar españa queda a la deriva mientras esté este gobierno con el pelón en la sombra el pelón en la sombra es más peligroso pues sí más peligroso es un enemigo la sombra que un enemigo a la luz y eso es evidente pero además tenemos los enemigos de toda la vida más otros oscuros que nos están acechando nos llenamos nos llenamos de enemigos pero vamos con más mensajes Sánchez y Marlaska son unos mentirosos unos traidores a ver cómo se arreglará este asunto no teníamos ya bastantes problemas con la pandemia que él todavía busca más problemas es algo increíble y por último gracias guerreros por su labor solo tengo ganas de gritar de impotencia ante este gobierno traidor que ha dado 30 millones al gobierno de Marruecos es algo indignante pues es indignante que encima que nos invaden el señor Sánchez el martes de ir a 30 millones a esta gente que les pague buenos coches mientras que nuestros policianos lo tienen Verónica muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Mundo Rojo muy buenas noches y muchas gracias a todos y amigos ya se nos acabó el tiempo me despido de don Raad Saram buenas noches don Raad buenas noches siempre un placer estar aquí con usted y don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a usted buenas noches y amigos nos despedimos también de todos ustedes recordándoles que nosotros nos comprometemos a seguir luchando contra el marxismo y que lo sacaremos sí o sí de la madriguera sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga la hispanidad España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del Club Patriótico del Distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al Club Patriótico del Distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167 todo pero todo no no